y dejame comentarte que en este vídeo va a haber un sorteo de 5.000 dólares y este proyecto está dando 5 mil dólares en un sorteo así que quedate que te cuento cómo participar buenas buenas bienvenidos a mi canal frankliss cómo les va gente cómo están por ahí en este caso les voy a hablar de canodron un proyecto que para mí la va a romper miren lo que es la presentación de su página web la la lo real sí que se ven los nft esta es la presentación yo pensé en un momento que era una foto o algo así no sé algún tipo de cámara 3d la verdad que es un modelado en 3d y se ve increíble así de hecho me impresiona bastante estamos hablando de canodron un proyecto que es muy ambicioso pero llegable la gente de canodron ya ha dado amas explicando si cómo va el proyecto yo participé si escuchando obviamente la ama para enterarme un poco de qué va el proyecto y la verdad que me voló la cabeza estamos hablando de un proyecto que quiere traer las carreras las típicas carreras de galgos donde antes participamos yendo a una carrera así comprando un boleto bueno ahora lo podrías hacer a través de esta plataforma sí con galgos nft y de alguna manera sin darnos cuenta estaríamos también ayudando sí a lo que es el cuidado animal sí porque por un lado no estaríamos viendo animales sacrificándose quizás lastimándose en vivo y en directo sino que vamos a estar participando de un evento totalmente digital que es muy realista ya lo ven en la presentación de su página web donde ellos quieren trabajar la realidad a fondo dentro del proyecto estamos hablando de genética de las cualidades los perros y demás vamos a ver un poquito en profundidad el proyecto de la página web que nos cuenta bastante de qué va el proyecto para que vos te puedas llegar a a interesar o no sobre lo que va va a proponer este nuevo proyecto como le decía acá no drone es una nueva plataforma si donde vamos a poder apostar en carreras de galgo a través de la red de blogs en si esto por lo que tengo entendido va a ir en lo que es la vaina es marchen tienen mucho avanzado si más del 80 por ciento según lo que escuché en la ama así que muy pronto se va a venir ya las carreras a través de esta plataforma donde nosotros vamos a poder criar comprar reproducir galgos nft sí y también cuidarlos obviamente vamos a tener vamos a tener un valor muy importante el cuidado de nuestros galgos también vamos a poder participar siendo dueños de nuestros propios canodrom este donde vamos a poder comercializar nuestros sistemas de apuestas este o publicidades dentro del mismo establecimiento una locura súper ambicioso pero por como lo están planteando es súper loable que lo logren si este proyecto va a tener la auditoría de ser tic que saben que ser tic es la auditoría más interesante o la más reconocida en el momento bueno ellos la están aportando ya han dado sus caras en distintas amas les voy a dejar en la descripción el enlace a algunas amas que he encontrado sí que ya han subido algunos otros canales colegas donde ustedes pueden sacarse bastantes dudas este y poder entender bien cómo va el proyecto la verdad que es una locura la propuesta y está muy buena y acá podemos ver en un modelado si es lo que va a ser el canodrom si uno de los canodrom que nosotros podríamos tener también porque podemos ser dueño y es increíble lo que aporta ser dueño de un canodrom porque van a ser muy pocos y ellos van a manejar los dueños básicamente van a manejar cierta parte de la economía van a ser socios importantes del proyecto porque van a organizar sus propias carreras van a poner tarifas van a ganar comisiones van a hacer que el proyecto también avance ok por otro lado tenemos bueno acá no se nos indican que vamos a tener poder organizar diferentes canodromos en diferentes regiones y vamos a tener porque va a haber carreras locales con las carreras internacionales mundiales y por otro lado no están hablando de que podrás competir con tu galgo a campo abierto si este también tendremos la oportunidad de poder cazar liebres en un este con tu algo eso me parece una locura son actividades que por ahí para nosotros que no conocemos que no estamos en el mundo pero la gente que está en el mundo de la crianza de galgos y demás por ahí es más habitué de esto lo tiene este muy fresco imagínense que esas personas ahora lo van a poder hacer a través de una de la pc si de internet sin sacrificar este ningún animal sería un este una manera de cuidar sí y también de llamarle a la atención a toda la gente que va a participar de estos eventos que muchas veces son partes indirectamente si del maltrato animal esto es una propuesta muy ambiciosa y muy buena para la sociedad así acá tenemos un poco con respecto a nuestro trabajo con la crianza de nuestros galgos tenemos que saber que tenemos seis tipos de galgos diferentes obviamente y que también el cuidado va a representar un 30 por ciento de básicamente de la genética de nuestro galgo si si nosotros cuidamos bien vas vas a tener vamos a contar con un 30 por ciento este extra y si no lo cuidamos lo vamos a perder básicamente es eso sí y hay que tener en cuenta que cada algo campeón puede tener siete generaciones más o sea va que siete crías diferentes donde vamos a poder seguir este ganando carreras a través de la este generaciones y de la descendencia de nuestros galgos cuando digo todo esto parece una locura pero ellos han pensado no han pensado y han recopilado la información necesaria o sea la suficiente información como para que esto sea súper real a través de esta plataforma ok algunos de nuestros diseños 3d de galgos y cuando ustedes los ven acá parecen hiper reales tranquilamente podría ser la foto de tu perro pero no son éste los artistas dentro de este proyecto que están haciendo un laburo de locos y bueno acá hablan un poco sobre y sobre lo que se viene si a dónde van apuntando con este proyecto en principio tenemos acá la realización de una api podrás que tiene que ver una api o que es una api básicamente es un lugar un web service como se decía antes este donde por ejemplo vos en tu negocio si vos realmente tenés un negocio de apuestas real vas a poder conectarte con ellos y participar generando apuestas si desde desde lejos y o sea me voy a conectar a este modelo a este proyecto voy a reproducir las las carreras que se están realizando dentro del proyecto y voy a poder armar mi propio sistema de apuestas en mi local de verdad en un establecimiento de verdad eso es una locura después tenemos el multi dispositivo eso también está muy bueno ellos plantean hacer carreras en tiempo real que las vamos a poder ver tanto en la televisión como en el teléfono en la pc en distintas plataformas está muy bien y va a ser muy cómodo poder participar de esa manera así después tenemos este la parte de la realidad virtual si me estaba olvidando la realidad virtual ellos proponen llegar al momento escalar el proyecto hasta el momento en que podamos poner un casco si unos lentes de realidad virtual y tener nuestra mascota y para hacer un cuidado este realista la verdad una locura toda la idea que van presentando dentro de este proyecto en este apartado vamos a ver el sistema de apuestas que vuelven a plantear que nosotros tenemos que tener en cuenta que dependiendo del cuidado vamos a ganar o perder un 30 por ciento tenemos también la inmortalidad de tu galgo que cuando por lo que entendí cuando tu galgo ya está terminando la vida de nuestro perro básicamente vamos a poder tener una última carrera donde vamos a poder generar un nuevo nft para poder volver a correr o bien para inmortalizar nuestro galgo campeón por ejemplo no después tenemos el tema del casino donde ellos proponen justamente a través de esta app y que estábamos planteando anteriormente llevar las carreras del sistema de canadron a los casinos verdaderos a las a los lugares de apuestas verdadero ok y acá un apartado súper importante que lo quiero destacar creo que me voy a hacer un poquito más pequeño por acá donde hablan que el 2% este de los toques y dentro del toque no me va a ir destruido a las fundaciones que se dedican a apoyar a nuestros queridos campeones para brindarles la vida y los cuidados que ellos más necesitan básicamente este es el broche de oro a este proyecto porque por un lado estamos hablando de sacar las carreras de las calles y traerlas a un lugar digital donde no tengamos que ver sufrir ningún perro ni nada ni participar de nada raro en este caso el broche de oro de esto es que parte de las ganancias del proyecto va a un lugar donde va a hacer apoyo a todas las fundaciones que este se dediquen al cuidado y al mejor al bienestar de nuestras mascotas la verdad que por ese lado buenísimo por esta gente yo lo vi en vídeo directo hablar de este tema y ver a los a las personas involucradas este emocionadas contando esta estrategia dentro de su proyecto sí bueno después tenemos acá el proceso de audición sí por la tenemos también el white paper y tenemos lo que es el sorteo sí para el sorteo obviamente lo único que tenés que hacer es completar este este formulario con las distintas este propuestas que hacen básicamente entrar al telegram entrar al disco entrar a su canal de youtube y demás y cada una nos va a dar un puntito más o sea un boleto más cerca de para poder ganar este premio que se ve hiper jugoso y que se va a destruir en distintas este en distintos premios por lo que veo si tenemos 400 dólares 400 400 hace a otros premios tendremos como acceso a la wireless y demás así que es súper interesante te lo voy a dejar en un comentario fijado y también te lo voy a dejar en mi telegram mi disco por ahí para que vos puedas encontrarlo de manera más fácil y a mí no me hinche las bolas de youtube con que traigo enlaces raros y como siempre estás invitado a lo que son mis comunidades para poder hacer consultas con respecto a estos proyectos o bien este para compartir dentro de la comunidad donde hablamos de nft juegos nft nuevas propuestas discutimos y en telegram tenemos mini juegos donde participamos hoy por hoy cada 48 horas se sortean 5 vcd por jugar un minijuego al mejor al mejor puesto al primero se le dan 5 vcd y después distintos sorteos que tienen que ver con los proyectos que traemos acá quizás guay list nft que nos aportan los mismos proyectos los sorteamos dentro de la comunidad así que te dejo los enlaces dentro de la descripción para que no te pierdas esta oportunidad así vamos a ver un poquito por arriba lo que es el wallpaper pero creo que hemos abarcado casi todo lo que tiene que ver con el proyecto sí y aquí estamos con lo que es el white paper que está en español en inglés importante destacarlo está dentro de un pdf que obviamente se va mejorando a medida que van encontrando mejoras y la van agregando si acá tenemos un poquito de que va el proyecto que es lo que le venía contando que escándoron este tenemos también lo que es es la combinación de tres mercados multimillonarios en importante crecimiento si los videojuegos los juegos de azar y apuesta y los nft esta es la idea así básica del proyecto después tenemos las oportunidades ante problemas en el sector de transacciones lentas y costosas para apuestas y pagos yo creo que más allá de un white paper lo presentan como una garantía para aquellos inversores y ojo que es una muy buena visión porque creo que cuando uno entra a un proyecto lo que quiere es che ya conocemos los problemas de cada proyecto que estamos esté entrando traeme las cosas que yo quiero ver si cómo vas a hacer para solucionar esto cómo me vas a dar seguridad cómo sé dónde estoy poniendo el dinero cómo hay y después hablemos del proyecto en sí en desde que va que o sea cómo manejas este el juego lore lo que quieras pero las cosas importantes siempre primero no problemas soluciones acá está en el momento de la demanda los dueños de empresas y juegos al azar básicamente te voy a dejar obviamente el white paper para que vuelvo leas en profundidad yo no voy a entrar en tanto detalle pero quiero hacer este parar en algunos aspectos que me parecen importantes tenemos acá el equipo que da todas todos dan sus caras yo vi a por acá a varios en el clama como te comentaba tenemos también lo que es el linkedin twitter así que podemos pasar a revisar aquellos que quieran son más meticulosos obviamente revisar si si tienen experiencia de dónde vienen donde trabajan y demás ok después tenemos el roadmap sí que viene desde el 2021 perdón desde el 2021 el q3 del 2021 donde fue el tema de investigación de mercado de financiación de la definición del staff después tenemos el q4 del 2021 donde terminan la financiación privada sí temáticas desarrollo del gameplay comienzo del desarrollo creación de white paper lanzamiento del website después tenemos ella dentro del 2022 tenemos el desarrollo del gameplay sí que es yo creo que es lo que están terminando ahora venta privada del token cam si ese es el nombre del toque venta privada de los canodrom que esto es súper interesante para aquellos que realmente son aquellos que son de invertir fuerte que que quieren ser parte de un proyecto que le ven buena pasta es creo que el lugar es el canodrom porque vos vas a manejar de alguna manera porque lo vi lo que vi en el ama es muy extenso pero básicamente son la parte más importante del proyecto si anima a nivel económico si después tenemos venta privada del toque en can creación de el smart contract este toque en la preventa en la primera presentación una preventa la auditoría del toque en ok lanzamiento en los decks y demás todo lo que se viene por delante y acá tenemos el toque no me que podemos ver que va a tener una cantidad de supply de 150 millones es bastante y que tenemos la distribución con sus diferentes este besting para cada parte del equipo y demás donde también está desde la distribución para las las entidades que cuidan el bienestar del de los animales y demás la verdad que está muy bien desarrollado es muy largo extenso donde podemos pararnos y hablar un buen rato de cada aspecto pero estaría bueno que vos pases y veas por tus propios medios y saques detalle por detalle de lo que va vas a encontrar dentro de este white paper de este white paper no te olvides obviamente que tenés activo entonces un sorteo dentro del proyecto que lo vas a encontrar dentro de mis redes y en la de en algún comentario fijado si dentro de este vídeo espero que te haya gustado este proyecto a mí realmente me parece súper interesante también me parece una propuesta muy interesante el hecho de que aportar a la vida real o sea los perros dentro de aportarle a la vida real de los perros y de la de la sociedad de alguna manera su granito a través de esta plataforma así bueno ahora sí te voy a mandar un abrazo te voy a invitar a que te suscribas a este canal que active la campanita que para recibir todas las notificaciones y enterarte sobre todos los nuevos proyectos que estamos trayendo trayendo al canal y por otro lado también te voy a invitar a todas mis redes que te la dejo en la descripción ahora sí te mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo bye bye